Buenos días, bienvenidos al módulo pasivo y patrimonio. Este módulo tiene cuatro créditos y se desarrollará en ocho semanas. La unidad 1 recibe el nombre de obligaciones financieras y proveedores. Vamos a ver en esta unidad todo lo que concierne a los préstamos con los bancos y los proveedores que de una u otra forma ayudan al sostenimiento financiero de la empresa. En la unidad 2 vamos a encontrar las cuentas por pagar. Encontramos desde la cuenta para pagar a los empleados, la cuenta con otros proveedores y otros pasivos no contemplados dentro del plan único de cuentas. En la unidad 3, pasivos estimados y provisiones. Los pasivos estimados es todo aquello que tiene que ver con la seguridad social de los empleados, las provisiones para los pagos de las liquidaciones de las prestaciones sociales y demás. En la unidad 4 encontramos el patrimonio. Es un concepto muy importante dentro del balance general. El patrimonio está constituido por todas las acciones que tienen los apoderados de las empresas dentro de su actividad normal. Esta actividad está compuesta cada una por un saber, un hacer y un ser. Existen tres tipos de actividades, actividades autónomas, actividades colaborativas y actividades tutoriales. Esto se desempeña dentro del marco de cada actividad. Contamos con un sistema de evaluación que le permitirá determinar el desarrollo por nivel de competencia como son la auto-evaluación, la co-evaluación y la hetero-evaluación. Los invitamos a ser parte de este módulo virtual. Bienvenidos.